hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno hoy estoy aquí desde mi computador porque les voy a compartir la pantalla para explicarles y mostrarles cómo es el tema de conseguir un lugar acá en australia ustedes me han preguntado muchísimo todo el tema del arriendo si es mejor compartirlo a casa apartamento bueno todas las preguntas se las voy a responder aquí en este vídeo bueno en las páginas web más importantes acá y conocidas es flatmates.com.au acá vamos a ingresar y les voy a mostrar cómo usarlas para sacarles el mayor provecho esta página web es muy muy útil y lo mejor de todo es que les sirve para cualquier ciudad de australia a mí me registra cambra pero porque yo vivo en cambra pero ustedes pueden seleccionar cualquier ciudad a la que ustedes vayan a llegar como pueden ver ahí ya pues les muestro algunas opciones de las ciudades más principales bueno yo voy a hacer el ejemplo con la ciudad de sydney porque sé que es la ciudad a la que la mayoría de personas van a llegar y porque hace poco también pues mi hermana llegó e hicimos el ejercicio con ella por lo que les va a mostrar también más adelante el lugar que encontramos y donde ella está viendo en este momento al igual que otros amigos para que tengan una idea ya como real de los lugares que se pueden conseguir sus precios y demás esta página permite poner filtros los cuales son muy útiles por ejemplo si tienes un presupuesto máximo entonces puedes ponerlo ahí tengan en cuenta que acá el arriendo se maneja por semana entonces esos 400 que vamos a poner ahí es el tope máximo que queremos de arriendo o sea de pagar de arriendo a la semana entonces todos los precios que van a encontrar acá en la página van a ser semanales bueno esta página también da opciones de poner más filtros muy útiles por ejemplo si ya tienen pensado una fecha a la cual quieren llegar pues lo pueden poner ahí igualmente pueden seleccionar si tienen preferencia en el género es decir esto es muy útil para cuando vienen las niñas solitas porque el tema de compartir arse es con otras personas o sea con más hombres o cosas así se pueden sentir incómodas el tema así como en general de compartir con hombres cuando son solo chicas a veces es un poco complejo y van a encontrar en muchos casos en el cual a viven las niñas solitas y buscan como compañeras a más niñas también es muy útil para las parejas ya que como se comparte también muchas veces cuarto les es difícil conseguir otra opción en el que acepten parejas les recomiendo ponga en la opción de que el lugar esté amoblado porque porque muchas veces la gente no tiene en cuenta que cuando se llega a un nuevo país pues son gastos extras y si ustedes quieren conseguir algo por aparte es decir algo como más privado que no sabe compartir se van a dar cuenta que muchas veces el lugar viene sin amoblar y pues son gastos extras tienen que sumarle ahí la cama la nevera la secadora la lavadora y pues son cosas que van sumando y sumando si ya tienen esta opción en que les permiten que ya todo esté amoblado o sea que están todo pues va a ser mucho más fácil porque es que no tienen que comprar prácticamente que nada simplemente sus sabanas almohadas y listo bueno yo les comentaba que esta página web es especialmente o está diseñada especialmente para personas que van a compartir lugar pero acá ya está más detallado si lo que van a compartir es una casa completa o si por lo contrario es una habitación o si tienen o si lo que quieren es buscar una acomodación de estudiantes estas acomodaciones de estudiantes son mucho más baratas y dan las opciones las universidades y los college y pues son acomodaciones donde más gente comparte es decir es como más barato pero pues por lo mismo es porque se comparte con mucha mucha gente bueno acá vamos a poner la opción como si fuera a compartir la casa y no una habitación una vez le damos buscar va a salir el mapa y todos esos punticos que ven ahí son los lugares que están disponibles para que tomen en arriendo ustedes ya pueden ir acercando el mapa y pues ya empiezan a ver como a más detalle la ciudad si ustedes ya tienen como un barrio o un lugar así como más a detalle pues lo pueden poner ahí en el buscador y una vez les registra y les sale a los arriendos en esa zona mucha gente busca en los alrededores como por donde está a lilyfield lightcard y como todo eso que son como a unos 25 o 30 minutos de lo que llaman el cvd o en américa el downtown esto ya depende mucho de las personas porque porque si ustedes se van al centro pues va a ser de pronto un poquito más costoso pero se ahorran en transporte ya que pues ahí van a encontrar todo lo que es como más más comerciales es decir como los shopping centers a restaurantes bares por lo que el tema de trabajo pues también va a ser mucho más fácil la mayoría de college y universidades también quedan ahí pero si por lo contrario prefieren algo más económico y coger transporte pues lo pueden hacer buscar a los alrededores ya viendo esta opción ahí pueden ver que les sale el precio recuerden que ese precio es por semana bueno acá ya podemos ver la habitación como tal o bueno la casa les recomiendo mucho que lean cada una de las descripciones de lo que incluye de lo que no incluye porque porque yo sé que por más que pusimos en los filtros por ejemplo que para pareja que no compartir habitación sino compartir la casa la gente que a veces usa esta plataforma como que no filtra muy bien el tema o sea cuando ponen el aviso y uno puede ver por ejemplo que pusimos para pareja y más abajito en la descripción ellos ponen como sólo mujeres o sólo hombres o pusimos para que sea compartir la casa y no la habitación dice que lo que está disponible es para compartir la habitación por ejemplo este por el precio que muestra es muy probable que sea para compartir la habitación de hecho ahí dice dos camas para niñas dos camas para hombres lo bueno es que incluye todas las facturas y también es súper importante este tema del bond es lo que llamaríamos en español lo del depósito acá piden dos semanas de depósito es decir lo que se pagaría de arriendo de dos semanas ellos lo piden como un depósito no significa que todos los lugares van a pedir el mismo valor hay lugares donde pronto les van a pedir un poquito más o un poco menos unos van a pedir tal vez un mes completo bueno eso realmente depende del arrendatario por eso es tan importante que todo lo dejen muy en claro mejor si es por escrito y con un contrato para que no vayan a tener inconvenientes al final igual no se preocupen que ese dinero del depósito se los regresan al final de la estadía es decir si ustedes firmaron un contrato de dos semanas tres meses seis meses el tiempo que sea si ustedes cumplieron con todo no dañaron nada es decir todo está en orden les van a regresar ese dinero al final de la estadía también tengan en cuenta el tema de el arriendo por adelantado la mayoría de personas si es que no son todos los arrendatarios les van a pedir un dinero por adelantado aparte de este depósito porque pues porque como ustedes son nuevos y están en un país pues totalmente nuevo hasta ahora se están organizando no tienen trabajo entonces pues ellos como decimos nosotros muy coloquialmente para curarse en salud y no tener ningún inconveniente de pronto que no pueden ustedes pagar pues entonces ellos les piden por adelantado dependiendo de la persona un mes dos meses una semana dos semanas eso lo tienen que dejar en claro con la persona tenganlo en cuenta para su presupuesto el dinero del arriendo por adelantado y el depósito siguiente dato importante es el mínimo de estadía es decir el tiempo mínimo mínimo que les van a pedir para que se quedan hay unos lugares que piden más o menos dos meses mínimos como hay otros que tienen incluso hasta seis meses tienen que coordinarlo con las personas ver ellos que les exigen hay unos que son mucho más relajados ni siquiera piden un tiempo mínimo pero les van a pedir el favor que cuando sepan que ustedes ya tienen que irse o por algún motivo ustedes tienen que mudarse a algún otro lado tengan que avisar mínimo unas dos semanas pues que se van a ir del lugar esto lo hacen es para que en ese tiempo de dos semanas ellos puedan empezar a buscar por decirlo así como el reemplazo y no tengan la habitación desocupada y pues ustedes saben eso es un gasto extra para ellos bueno acá vemos que viene todo amoblado con dos cuartos dos baños su sala también tiene wifi incluso viene pues con su lavadora secadora un televisor grande hablando de televisores ustedes dirán un solo televisor como así bueno esto es un dato como de pronto nada importante pero interesante y es que la cultura del australiano es un poco diferente a la latinoamericana o por lo menos a la colombiana que es la que yo conozco pues bien cercana que es la mía y es que cada uno tiene su televisor en su cuarto acá no por ejemplo pues mi novio que es australiano y su familia y pues la de mis amigos en general que todos son australianos uno va a las casas de ellos y ninguno tiene televisor en su habitación simplemente en la sala como en el lugar común que es en el que comparten con los amigos o con la familia entonces lo digo más es porque si no incluye televisor probablemente les toque a ustedes comprar su televisor si lo quieren tener en el cuarto bueno acá vemos que también aceptan a fumadores lo cual es interesante porque en casi ningún lugar aceptan personas que fuman bueno aceptan estudiantes y backpackers que serían como los mochileros también pues acá ya dice como más específico el tema exactamente del dinero de cuánto sería el bond lo que les decía la estadía mínima también hay una breve descripción de las personas que viven ahí dicen que vive una persona de Inglaterra otra de Suiza, un alemán, italiano y de Finlandia es muy útil que pueden ver los lugares que hay cercanos como los restaurantes, cafés, transporte e incluso las universidades y como college que hay alrededor también muestra la ubicación aproximada de dónde está el lugar pues ahí en el mapa en Sydney por lo que vemos está en un muy buen lugar está en lo que llamaríamos como el Darling Harbour muy cerca al CBD o downtown como les había comentado bueno ya viendo acá el tema de las fotos se puede ver que está modulado como ellos decían tiene su televisor, su cocina, esto lo que les digo que es una ventaja es porque no tienen que comprar platos, vasos, nada o sea ya tienen todos los implementos ahí no tiene muchas más fotos pero es porque la mayoría de veces cuando se comparte habitación pues la gente no muestra por tema pues de comodidad por la otra persona que comparte bueno intentemos como ver otro lugar de un presupuesto diferente digamos este que cuesta unos 500 dólares la semana este lugar también está en una buena ubicación ya mirando las fotos de pronto podemos darnos una mejor idea de por qué cobran 500 dólares la semana si pueden ver este apartamento es ya un poco más moderno tiene más iluminación, se ve más amplio me causa curiosidad es que se ve como vacío como si no viniera amoblado bueno pues al parecer si viene ya amoblado no sé por qué pues no hay nada en la foto les tocaría como en estos casos que encuentran como fotos así como que no es muy claro con respecto a lo que hay en la descripción pues que escriban en el mensaje la persona preguntándole como pues es realmente el tema de lo amoblado acá dicen que es como una niña que está buscando a otra niña entonces tal vez también es una de las razones por los que cobran más dinero es porque se comparte solamente con una persona más bueno si comparamos este apartamento con el anterior en este no tienes que compartir la habitación en cambio en el otro aparte de que son más personas en el mismo apartamento tienes que compartir la habitación entonces acá se empiezan a ver las diferencias este es mucho más moderno, amplio, tienes más privacidad entonces ahí se empieza a ver la diferencia en el dinero otra opción de usar esta página web es colocando simplemente la ciudad o sea sin poner tanto filtro ni nada vamos a poner en este caso pues Sydney que es con el que estamos haciendo el ejemplo le damos buscar, acá ya vemos que nos carga el mapa de Sydney y muchos muchos pero muchos lugares pero cuál es la ventaja acá que apenas empezamos a darle zoom y empezamos a acercar hacia la parte que queremos ver de la ciudad ya nos sale a más detalle los lugares con los precios lo cual es muy bueno porque por ejemplo los ims es de 800 dólares que sabemos que es por semana y eso no es tu presupuesto pues ni siquiera vas a abrirlo y no vas a perder el tiempo sino que vas a mirar más bien uno que sea que tiene un valor como un poco más accesible ya acá podemos ver las fotos se ve bonito, se ve muy amplio, tiene buena iluminación todo se ve muy organizado y limpio y acá va un punto muy importante y clave no se confíen 100% en las fotos aunque hay lugares que son tal cual en las fotos que se ve muy bonito todo muy organizado todo tal cual hay otros que no son así acuérdense que como cuando uno vende un producto siempre van a dar la mejor descripción van a decir lo mejor del producto las mejores fotos y cosas acá es igual ya vieron que hay muchos lugares que están en arriendo entonces ellos van a poder intentar hacer lo mismo buscar poner las mejores fotos algo importante que quiero decirles de esta página web es que como pueden ver hay unos que dicen que se puede enviar un mensaje gratuito pero hay otros que dicen early bird esto significa que a estos no se les puede escribir a no ser que ustedes tengan una cuenta premium entonces estos pues ya tienen que crear una cuenta con flatmates estas cuentas premium si no estoy mal tienen una de 25 a 30 dólares mensuales bueno ya como para finalizar esta página web porque les va a mostrar más formas de buscar renta quiero ver como las cosas buenas y malas digamos que lo malo es que ya se dan cuenta que la gente que publica los lugares disponibles a veces como que no filtran muy bien y uno puede poner digamos que busca algo más privado para compartir la casa y no la habitación y resulta que ponen que es para compartir la habitación entonces acuérdense de leer muy bien lo bueno es que esto es totalmente gratuito no tienen que pagar nada pueden mirar ilimitadamente todos los apartamentos disponibles entonces es una buena herramienta al final el otro lugar que yo les recomiendo para buscar arriendos es en facebook cualquiera que sea la ciudad a la que ustedes vayan a ir en Australia busquen los grupos ya sea latinos en Sydney, latinos en Melbourne, latinos en Canberra en bueno en donde sea siempre va a haber un grupo de latinos y no es necesariamente como para que estén pendiente pues de las fiestas o los carnevales que hay que pues bueno si quieren interactuar pues lo pueden hacer obviamente pero en este caso que es para el arriendo como pueden darse cuenta mucha gente postea también todo el tema cuando tienen un lugar para arrendar o incluso cuando están buscando lugar para arrendar también como pueden ver hay gente que publica el trabajo que hace o incluso si está buscando trabajo como este señor dice que lleva ya un tiempo viendo acá en Australia que tiene experiencia de una cosa de la otra pero que está buscando un trabajo extra entonces como pueden ver se encuentra todo tipo de publicaciones y es muy útil porque muchas veces la gente se está ayudando mutuamente miren acá hay otra oferta de trabajo entonces es muy útil entonces les recomiendo definitivamente que manden solicitud a todos estos grupos de latinos en acá en Facebook les recomiendo buscar lugares de renta o que están en renta cerca a mí si no están acá en Australia pues entonces lugares en renta en Sydney, en Melbourne o donde sea que vayan a llegar y ahí les va a salir como ven en la pantalla un listado con el valor con las fotos con las descripciones entonces realmente que si usan Facebook no sólo como red social sino también como herramienta para buscar trabajo para buscar arriendo para crear contactos va a ser una herramienta súper útil como les comenté mi hermana se mudó hace poco a Sydney y ella está viviendo en Piedmont o lo que sería prácticamente Darling Harbour este apartamento lo consiguió de hecho en Flatmates que es la página que les mostré al inicio del vídeo ellos están viviendo con otra pareja por lo que sale mucho más económico pero tienen aún así un espacio mucho más privado porque son sólo cuatro personas en total mi hermana con el novio y la otra pareja como pueden ver todo está como muy dividido entonces a un lado del baño está como todos los productos de una pareja y al otro lado están los productos de la otra pareja o sea como que procuran tener como cada quien lo suyo y así no están como teniendo problemas les voy a mostrar pues el cuarto obviamente de mi hermana pero no el de la otra pareja pues por temas de no incomodar a las otras personas que viven con ellos tienen lo básico un balcón donde ponen la ropa a secar su armario, su cama ese es el cuarto ese otro es donde duerme la otra pareja en un lugar muy pequeño tienen la secadora con la lavadora el baño que les había mostrado y ya acá está la cocina con la sala les voy a mostrar ya queda en otro sector de Sydney un poquito más alejado del centro queda como unos 25 o 30 minutos de LCBD o del downtown queda en Lillifield muy cerca a Lycott como pueden ver son apartamentos muy diferentes sólo vive con otra persona les recomiendo algo que pues ya es muy personal pero sí su intención es mejorar el inglés que busquen compartir con personas de otras nacionalidades mi hermana vive con unos irlandeses por lo que es muy bueno para su inglés bueno y esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya sido muy útil como siempre porque ustedes saben que esa es la idea del canal no olviden que si este video le puede servir a alguien compártanlo suscríbanse denle me gusta no olviden activar la campanita de notificación para que les avise cuando se vea un nuevo video y antes de que se vayan quiero mandarle un saludo muy especial a Miguel Ángel Pérez a Ezequiel a María Eleni Ceballos a Mateo Contreras y a Hugo Leida ¡See ya! See ya!